¿Qué es el artista plástico Oscar Méndez Lobo? Estoy en compañía del artista plástico Oscar Méndez Lobo dentro del marco que ofrece Café Convertes Arte y Cultura con su muestra de artes combinadas, arte y vino. Oscar está participando como otros artistas de la galería con dos obras que son las que tenemos acá de fondo de escenografía. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos. Muy bien, todo fenomenal. La verdad es que estamos ahí luchando y seguimos. Bueno, este es un reencuentro después de la nota que hemos tenido en la Feria de Arte, donde nos conocimos también a través de Gema Abad en diciembre, ¿no? Muy bien, por cierto. Muy bien. Nunca te me dio tiempo a decirte las cosas, pero es verdad que estuve en una entrevista muy chula, estuvimos hablando muy bien y yo encantado de la vida. La verdad, no te conocía de nada. La primera impresión ha sido fabulosa. Vamos, genial. Encantado de conocerte además. Bueno, no hay mejor manera de empezar una nota que con halagos hacia el que realiza la entrevista. No, la verdad. No es cierto. No es fácil. Cuando hace una entrevista no es fácil. El entrevistado tiene que tener esa habilidad para llevarte donde tú quieres, ¿no? Eso, en tu caso, claro, se nota que eres un profesional, claro, que lo que voy a decir yo. Oscar, antes que nada, antes de meternos en profundidad en el desarrollo de tu obra, en tus procesos creativos, quería que le contaras a la audiencia un poco estas dos obras que forman parte de esta muestra que están vinculadas a la esencia del vino, a los duendes del vino. En este caso es así, pero vamos, esto pertenece a Luna de Silencio, que es una de mis series, que además tiene mucho que ver con el vino también, porque uno de mis patrocinadores también era de vinos y uno de los cuadros iba para ellos, con lo cual aparece el vino dentro de mi obra. Luna de Silencio es que ha tenido muchas aceptaciones, también con el flamenco, también con la música, es decir, que esto tiene algo que puede estar encajado en muchas historias de la gente, ¿sabes? De la vida. Bueno, el artista plástico está muy vinculado con las sensaciones de la vida, ¿no? Y con las sensaciones musicales también. ¿Qué influencia tiene el flamenco que acabas de mencionar, por ejemplo, por mencionar un género, con el desarrollo de tu obra? Pues yo todo, yo creo que mi obra, casi toda en general, es muy musical, ¿no? Porque desde chiquitito empecé con ocho años a tocar la guitarra, tuve la suerte de tener unos grandes maestros de flamenco, de hecho, mi padre estaba en la Peña Lebrijano, que Lebrijano en España es una persona muy conocida dentro del flamenco y los guitarristas que llevaban eran muy buenos y tuve la suerte de caer en sus manos con ocho años. Entonces, siempre me ha perseguido la música y con 14 y 15, cuando empecé a pintar, se juntaron las dos cosas. Tuve que elegir una de las dos, me fui a por la pintura, pero la música sigue conmigo. Y sí que esta obra tiene que ver con la música. De hecho, se hizo hasta una performance con Luna de Silencio donde entraba el flamenco. De hecho, compusimos entre un guitarrista muy importante de España y yo, pues pusimos una nota de color a toda la performance. Era música nuestra y flamenca. ¿Y por qué la pintura? La pintura, pues no sé, fue una casualidad de la vida. Una profesora dijo que dibujaba bien, que pintaba bien. Yo dije, pues me lo creo. Llegué a mi casa, se lo conté a mis padres, mis padres dijeron, ah, sí, pues me encargó que mi padre hiciera, yo te compro un lienzo, te compro pinturas, tú pintas, yo sin saber nada de nada. Y el caso es que mi profesora empezó a decir que dibujaba bien, que pintaba bien, sigue, sigue, sigue. ¿Por qué no haces algo? Pues te metes en Artes y Oficios para empezar con 16 años y a partir de ahí empecé a seguir. Luego hice la licenciatura, me metí en Bellas Artes y ya, claro, a partir de ahí ya sí, en Bellas Artes ya se notó que cambié y ya empecé a tener mi propia obra. En tercero yo de carrera ya empezaba a despuntar en eso. Tuve la suerte de empezar a pintar mis cosas. Es verdad que me fijé en muchos maestros. Es decir, yo tuve el grupo El Paso, Dau al Set, Tapies, es decir, todas esas grandes artistas para mí fueron el inicio de algo, el inicio de mi pintura. Yo sé que he mamado de ellos. La diferencia entre ellos y mi caso, pues, que yo vi en sus cuadros abstracciones. He conocido a Lucio Muñoz y me acuerdo un día en su estudio, hablando de mi obra, ¿no? Digo, claro, Lucio, es que me decía que su obra era figuración, que no era abstracción. Javi, cuando me empecé a fijar, realmente lo que estaba ahí era la figuración. Y yo no. Yo tuve la suerte de creerme que la abstracción venía por ahí, ¿sabes? Entonces, no hemos empezado la abstracción desde la figuración, sino de la propia abstracción de ellos. De la propia abstracción. Claro, claro. Hay dos vertientes dentro. Ahora que decís esto, que es muy interesante para hablarlo, ¿no? La abstracción que parte de una, en el buen sentido de la palabra, ahora de una deformación o una transfiguración de lo que es la figuración propiamente dicha y la abstracción que parte de la propia mancha abstracta, ¿no? Eso es. De las formas, de las formas. Yo, uno de los grandes, te digo, el Grupo El Paso, porque fue uno de los más importantes, por Millares, por ejemplo, uno de los primeros. Yo estaba pintando unos cuadros un día en casa, tranquilamente, llegó un compañero mío y me dijo, ¿qué estás pintando? Digo, pues, no sé, yo es que me está gustando esto de las arpilleras y estas cosas y tal. Dice, ¿conoces a Millares? Y yo digo, no, ni idea, no sé quién es. Cuando me fui a ver a Millares rompí todos los cuadros, evidentemente. Estaba haciendo algo ridículo. Claro, claro, comparándome con eso. Entonces, ya cuando dije, no, me tengo que poner a estudiar de verdad. Y ahí cuando empecé a mirar a todos estos de otra manera, ¿sabes? Me gustaba mucho Feito, me gustaba mucho Lucio Muñoz, que para mí tiene la suerte de poderlo disfrutar. A Rafael Canogar, que le tengo un cariño enorme, porque encima tenemos mucho trato y es algo espectacular. Son gente maravillosa, gente muy sencilla, gente que te abre sus estudios para que puedas verlos y puedas hablar con ellos. A mí eso me vino tremendamente bien, claro, claro. El verlo, mamarlo, el olerlo, oler la pintura, oler las cosas suyas. Y yo siempre estaba sufriendo por no tener un taller propio. Ya lo tengo, por fin, ¿no? Después de, ahora llevo 20 años con mi propio taller, es una maravilla. Pero cuando yo empezaba en esto no tenía nada. Y me acuerdo hablando un día con uno, no sé si fue con Lucio Muñoz, le decía, yo qué ganas tengo de tener un taller y poder plasmar mis cosas y abrir mi propia puerta, ¿no? Y al final lo conseguí, pero a base de que ellos me abrieron sus puertas, antes de nada. ¿Dónde está ubicado tu taller? Y contanos si aparte de desarrollar tu actividad como plástico, ahí también ejerces la docencia. Ahora mismo sí. Es decir, yo estoy trabajando, llevo muchos años con la docencia, porque siempre he estado trabajando para muchas empresas y he hecho cosas para todos ellos. Y siempre me ha gustado enseñar lo que uno sabe. Yo mi taller está en Leganés. Tengo el taller en Leganés porque también vivo en Leganés. Mis hijas nacieron en Leganés. Me fui allí porque era un sitio más barato que Madrid y respondía a todas mis actitudes, a todas las cosas que yo quería hacer. Y tuve la suerte de poderme comprar mi propio taller. Y eso fue mi primer inicio de unas cosas nuevas. Yo empecé con intuiciones. Tuve mucha ingravidez, tuve unas series antes que fueron muy duras, porque eran muy duras. Era una pintura muy dura. Y a partir de ahí empezó una pintura, no sé, con mucha más vida. Empecé a tener vida. Es verdad, porque prácticamente era el espacio donde uno desarrolla las obras y con la gente con la que te desarrolles, pues aparecen otras cosas nuevas. O todo que te abren portecitas en tu cabeza, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tenerlo. Claro. ¿Cómo se desarrolla tu obra, aparte de pintura? ¿Trabajas con dibujo? ¿Trabajas otras técnicas? Trabajo casi todas. Lo que pasa es que es verdad que soy más pintor que otra cosa. Es decir, he hecho grabado porque me han encargado muchas obras, muchísimas empresas. O he hecho muchas esculturas también, por igual, me reencargo. Pero me siento más pintor, me siento más pintor. Me siento que es donde encuentro más facilidades a la hora de crear, ¿sabes? Donde meto pintura, estoy más a gusto. Pero es verdad que cuando hago escultura, hay cosas que me encantan, ¿sabes? Pero después del tiempo, cuando las estoy haciendo, no las veo. ¿La escultura que se está ya modelado, ensamble de piezas? Utilizo papel, para trabajar mis esculturas papel. Y luego lo paso todo a hierro, a cero, a cero corte. ¿Y cuando decís papel, qué es? Papel, sí, recortable, es como si se piensas recortable. Porque yo mi taller, como es de pintura, no lo tengo preparado para meterme en escultura. Es decir, ya tanto hierro, poder cortar y todo eso. Luego tengo la suerte de tener amigos que tienen sus talleres y me los abren para mí. Entonces, bueno, de alguna manera nos coordinamos. Somos una gran familia de artistas. Y, oye, que tengo necesidad de hacer una escultura, pues vente para acá. Entonces, también de alguna manera ellos son más maestros que yo. A la hora de soldar, por ejemplo, a la hora de cortar, a todo ese tipo de cosas, las soluciono mejor con gente profesional que yo mismo en ese aspecto. También pasa en el mismo grabado. Yo he hecho grabado en la facultad como hice escultura. Pero sí que es verdad que el grabado y todo eso necesito siempre de alguien que me pueda solucionar cómo hacer una mancha de forma más tranquila en cualquier sitio, en las planchas sobre todo. Necesito saber cómo poder hacer que mis cuadros aparezcan ahí de vez en cuando. Es un ratito. Recién tocábamos el tema de la docencia y un tema que abarca un poco todos, ¿no? Vos como docente, ¿cómo distinguís aquella persona que aprende la técnica, que tiene la capacidad de pintar o de expresarse y aquella que produce el hecho artístico en sí mismo? Y eso se da en un momento donde se dice que hay mucha gente que pinta, pero hay pocos artistas. Es complicado. Hoy me estaban diciendo, ¿cuánto tardas en hacer esto? Y digo, pues 40 años que llevo en esto. ¿Por qué te sale tan sencillo? Esa es una frase que te dicen tus alumnos. ¿Por qué para ti es tan sencillo hacer esto? Pues son 40 años de trabajo, ¿sabes? Es decir, mirar muchísimo. Es decir, la observación, el saber qué estás pintando, qué estás refreciendo y, aparte, ¿qué estás contando? Porque, claro, nosotros contamos cosas. Claro. No solamente somos pintores de pintar un retrato, que podríamos hacerlo y lo hacemos sin ningún problema. Pero, claro, también ese retrato tiene que decir algo. Y cuando pintamos esto, mucho más. Porque nos falta la parte simbólica. En un retrato, sabes que tiene unos ojos, una cara, una nariz. Aquí no tenemos nada. Aquí tenemos solamente lo que es algo espacial. Es decir, casi todo cuando decimos, vemos unas nubes en el espacio, ¿no? Y decimos, anda, mira, hay una cosa. Bueno, pues todo eso, por lo menos, si te lleva a ser algo misterioso y a poder viajar, pues eso es importante. Yo, mi pintura es viaje total. Es decir, es viajar, viajar música. La música es viaje. La música no tiene nada, no tiene ningún agarre. Es decir, no, decimos, aquí hay una selva, aquí hay, ¿sabes? No tenemos ningún agarre. Pues la música tiene lo mismo que tiene la abstracción. Y eso a mí es lo que más me interesa. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Nace de una propuesta previa que vos te haces, de pensar la obra, surge espontáneamente? ¿Cómo nace esta mancha? Sí, en general, yo esfuerzo. Porque suele haber, sí, es verdad que esfuerzo porque si no, te haces más vago. Es decir, de alguna manera, dices, bueno, con lo que tengo ya me vale, ¿no? Pues no, yo cada vez que he hecho una serie, ha sido, ha sido un esfuerzo, pero tiene que hacer un esfuerzo mental y propio del arte. Es decir, meterme y decir, no puedo hacer lo mismo de antes, tengo que volver a hacer algo distinto. ¿Cómo conseguirlo? Pues eso es a base de tiempo y yo la verdad es que me dejo llevar. Yo en mi obra, no dejamos llevar, pero no es cierto. Es que tenemos mucha información en la cabeza y esa información tenemos que trasladarla y resumirla, ¿no? Y al final sale esto. Sale después de hacer en un bombo, como metemos un montón de cosas en ese bombo, y en ese bombo luego lo expulsas. Pues expulsas algo y no sabes qué es. Al principio yo, cuando salió Luna del Silencio, no lo vi. No lo vi. O sea, fueron una serie de casualidades y una serie de cosas que no sabía por qué me estaban ocurriendo, pero aparecieron. Es decir, en principio entró agua en mi taller, todo eso me produjo un estado de nervios, un poco, una alteración mental, y a partir de ahí empezó a salir todo esto, ¿sabes? Entonces, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el arte. Es con tu vida, yo realmente pinto mi vida diaria. Claro. Claro, el arte es eso, es contar tus cosas. Y a veces salen cosas fuertes, otras cosas salen más tranquilas, pero según tu vida también. Dicen que la obra de arte cierra con la mirada del espectador. ¿Vos pensás que el espectador siempre ve o entiende lo que vos quisiste decir o hay una interpretación subjetiva de la obra? Yo creo que el espectador lo que hace es hacer su propia vida con ese cuadro. Es decir, los cuadros cuando ya los terminas, y es verdad, aunque sea un dicho, no son tuyos ya, ya no pertenecen a ti. De hecho, algunos cuadros a veces te sorprenden a ti mismo, ¿sabes? Con el tiempo porque se convierten en iconos, en símbolos. Y la gente cuando vive en tus cuadros y los vive, sobre todo los clientes que compran cuadros y tienen que vivir con ellos, yo les digo felicidades, familia, porque ya pertenecéis, ya estáis conmigo. O sea, vamos a intentar ver cosas. Y esas cosas les digo, ten cuidado porque por las mañanas te dirá una cosa, por la tarde te dirá otra, por la noche te dirá otra. A veces dicen que si estoy un poco loco, pero es que es una realidad. Los cuadros te hablan. Entonces, a las personas que les hablan, pues a ellos se lo pasan muy bien, claro. Y qué te pasa a vos, artísticamente, emocionalmente, cuando te enfrentás a obra tuya hecha ya hace algún tiempo, en otro estado emocional, en otro estado anímico también, ¿no? Sí, yo en general, fíjate que me suelo acordar de casi toda mi obra. Sobre todo las pinceladas, más que otra cosa las pinceladas. Ah, mira. Son propias, sí. Y cuadros antiguos. Bueno, la identidad tuya. Claro, imagínate que yo voy a casa de alguien que hace 20 años que no voy y no me acuerdo que tenía un cuadro mío, pero me sorprende cuando lo vuelvo a ver. Sí que me sorprende, sí. ¿Lo retocarías? No, nunca, nunca, porque ya no es mío. Porque es que no es mío. Es como una canción, no, no se puede retocar. Ya, claro, ya está. Entonces, si puedes, puedes hacer una versión, otra versión, pero retocar la que tienes, no, no puedes. Nadie lo ha hecho, yo creo. Todo el mundo hace versiones. Bueno, pues vamos a hacer una versión más de Mediterráneo, de Serrat, por ejemplo, ¿no? Pues hacemos una versión más, pero Mediterráneo como tal está perfecta, perfecta, claro. ¿Para qué vas a tocarla, no? Ahora, si la tocas, bueno, te apetece tocarla un poco. Bueno, bien. Pero el cuadro es muy difícil. No, no, no. ¿Cómo ves la tendencia del arte hoy en día? Acá en Europa se tiene una mirada bastante amplia de lo que pasa artísticamente, no solo en el continente, sino en América toda, ¿no? ¿Cómo ves el panorama plástico? Yo creo que nos conocemos poco, sí. Yo he expuesto en Costa Rica, he expuesto en México, en Nueva York, pero no nos conocemos, no nos conocemos, no nos da tiempo a conocernos. Solamente hay una serie de artistas que se conocen, pero el resto no somos conocidos en ese aspecto. Y deberíamos serlo, porque cuando ven obra mía en América, yo les siento, o en Alemania, que yo en Alemania no pensaba que tenía tanta aceptación. Hice una exposición en Mallorca que era un homenaje a Miró y de repente había un montón de alemanes que les encantó mi obra. Yo no estaba, no pude ir a la inauguración, porque era, bueno, estaba en Mallorca y yo estaba en Madrid haciendo unas otras cosas, ¿no? Y cuando empezaron a llamarme y a comprarme cuadros, yo decía, esta gente está loca, ¿no? O que estoy loco yo, que no hubiera salido antes. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Esto es como una pescadilla que se mueve de la cola, que es decir, no tenemos tanto poderío económico para estar en todos los sitios. Y tampoco una obra en fotografía no vale, tiene que ser olerla, sentirla, hasta tocarla. Es decir, todavía no podemos tocar nuestras obras. Si no podemos tocar una de Goya, no debería ser, pero una obra nuestra se puede tocar, porque todavía no está en el tiempo. Es decir, falta la historia para que eso se quede en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo ves el mercado del arte en España particularmente y en Europa en general? Porque acá, estando ya insertado, las distancias son más cortas, ¿no? Digo, por lo que pasa en mi país. Entonces, ¿cómo ves el arte más allá de lo que pudo haber afectado la pandemia, no? Bueno, el arte siempre ha estado en general, no, bueno, de hecho dicen, no demorirse de frío a los artistas, pero es una realidad. Es decir, está difícil. Yo he tenido la suerte de que he tenido muchos marchantes y siempre me han vendido. Siempre he tenido la suerte de vivir de esto, ¿sabes? Y, ¿cómo lo veo? Pues no lo veo bien, pero no lo he visto bien nunca, porque no estamos protegidos. Siempre, solamente hay una entidad o una serie de artistas que están protegidos y el resto están, pues como por ahí dando vueltas y bandazos como se puede. Y eso no me parece lógico. Los estados deberían ser, ellos están en Dinamarca exponiendo el año 90 y ahí a las artistas se los protege. Aquí no nos protege nadie. ¿Hay derechos de autor para los plásticos acá en España? Sí, claro, está Vegap, que es la que nos cuida en ese aspecto, sí, Vegap es la que nos cuida. Sí, sí, vigila por eso. Lo que pasa es que es muy complicado en hacerte una copia. Yo he visto obra mía parecida en Nueva York. Entonces, ¿qué hago? No puedes denunciar, no puedes hacer nada. Bueno, pues ya te lo han hecho, ya te han hecho la copia, pues ya está. No la copia, sino hacerte el mismo lenguaje que tú tienes y trasladarlo allí. Que tengan la misma consistencia, seguramente no, pero no les importa. Como esto es vender y comprar y vender rápido, pero no nuestras obras. Yo por lo menos las mías son muy meditadas, son muy trabajadas. Es decir, tiene algo más, tiene sentido, tiene vida. Claro. Oscar, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra o con tus actividades? No le entiendo la pregunta. Claro, si una persona que le agrada la nota o que le llama la atención tu obra, ¿cómo hace para verla? ¿Tenéis una página web? Bueno, yo en principio la verdad es que dejo en manos esto a mi galerista, ¿sabes? De hecho, ahora mismo Café Convertes está trabajando conmigo y yo con ellos. Y la verdad es que estoy encantado, pues es lo que tienen que hacer. Yo en general tengo una página web, pero que casi, sí que ni la menciono, ¿sabes? No me interesa. Por lo que estábamos hablando antes de las copias. Estoy quitándome. Bien. Estoy quitándome de poner cosas. Porque es horrible, ¿sabes? Porque encima de tener un trabajo duro, si yo fuera Picasso, a mí no me importaría que me copiaran. Pero es que yo no soy Picasso. Yo soy un artista que trabajo duro para hacer cualquier obra de las mías. Y cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Menos para que luego te lleguen y te cojan todas tus fotos. Yo he visto cosas por ahí que he dicho, bueno, por Dios, ¿cómo es que haces tú aquí, no? ¿Sabes? Y de mala manera. Sos un laburante del arte. ¿Qué le dirías a un chico joven, a una mujer joven que está empezando en estas lides? ¿Qué consejo le darías? Yo que luche. Claro. A mí, mira, te he dicho antes de Lucio Muñoz, es que tuve mucho contacto con él, ¿sabes? Entonces, Lucio Muñoz me dijo cosas muy interesantes. Y una de esas fue esa. ¿Sabes? Que el que lo deja, pierde. Claro. Entonces lo entendí. Yo tenía 33 años cuando hablé con él de esto. Y me dijo aquí, lo deja, pierde. Continúa. Lucha. Que al final, si no llegas, no lo sabremos si no has luchado. Entonces yo, por supuesto, que a todos los artistas jóvenes, a luchar y a crear y a sentir y disfrutar. Y sí que trabajan en otras cosas, como nos ha pasado a muchos, en muchos aspectos, en mucho tiempo, pues hay que seguir trabajando. Lo han hecho todos, es decir, que todos han tenido su propia escuela. Es decir, no estamos hablando de nosotros, hablamos de Goya, hablamos de... Tienen sus escuelas, por algo sería, ¿no? No solamente por ganar dinero, sino algo más. También tener su gente detrás que te ayuda, que te hacen cosas. Yo he tenido la verdad que he tenido mucha suerte en este... En este camino he tenido la suerte de tener a los grandes y luego unos marchantes súper chulos. Gente que cuidaba tu obra, que sentía tu obra, que luchaban por ti y eso... ¡Fuuu! Eso es una maravilla. Cuando te encuentras con gente así, es que es un lujo. Oscar Vández Lobo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu didáctica en explicar tu arte, cómo lo sentís y cómo lo vivís. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ti y sobre todo por la facilidad con la que desarrollamos esto también.